Minutos 21 grados la temperatura y volvemos al móvil, volvemos con Magdalena Correa, Magui contanos por favor. Estamos en la Escuela 35 República de Guatemala, aquí en la zona del buceo, porque hace un ratito nada más comenzó la vacunación a los niños de sexto año, que hay algunos de ellos que ya están muy ansiosos, ya se los vamos a mostrar en instantes, nada más estamos con el consejero de primaria Héctor Florit para conocer en detalle por lo pronto algunos datos que se estuvieron manejando hace un ratito que se conocieron y tienen que ver con que de 40 niños, por ejemplo, 4 no fueron autorizados para vacunarse, 3 de ellos por el pediatra y es un dato que primaria por lo pronto lo toma como algo bueno. Sí, es una consulta a los pediatras, que bueno que algunas familias entienden que corresponde, en definitiva los padres son los responsables si quieren tomar el recaudo de consultar al médico, bienvenido sea, confiamos que además las recomendaciones médicas estén alineadas con el criterio y la campaña de vacunación que se organiza desde el Ministerio de Salud Pública. En esta escuela, bueno, hay 40 alumnos de sexto año, hay 4 que prefirieron no autorizar directamente, sino hacer la consulta y bueno, y los otros 36 están siendo vacunados desde hace un rato. ¿Es la triple bacteriana y el HPV se conoce? ¿Si algunos de los padres pusieron algún tipo de reparo contra la del HPV? Que yo sepa no, ¿verdad? Es decir, está esta consulta, ¿verdad? El niño vacunado, a ver, vamos a mostrar las imágenes mientras, seguimos, perdón, Flores, sígueme contando. Sí, sí, digo que bueno, que fundamentalmente es el HPV, la vacuna que en algunos casos está generando cierta duda, cierta inseguridad. La consulta con los pediatras nos parece que es de recibo, que es correcta. En aquellos casos en que los padres presentan esa duda, nos valoramos como muy alentador y muy importante, y una señal de confianza en el sistema público, tanto educativo como de salud, que el 90% de los padres hayan enviado la autorización y que hoy los niños se estén vacunando en esta escuela y en 11 escuelas más, que es el comienzo de una campaña que se va a extender a las 2.300 escuelas en todo el país. ¿Público y privado? Público y privado, sí, yo me refería a la pública, pero también alcanza instituciones privadas, ahí seguramente estamos agregando alrededor de 300 instituciones, colegios privados, que también van a tener esta oportunidad de asegurar a sus alumnos la vacunación de estas dos vacunas que entendemos que es realmente importante para la prevención. Ya manejamos algunos datos de esta escuela en particular, ¿se conoce de alguna otra cómo vinieron en materia de autorización por parte de los padres, recordando además que sin esa autorización no se pueden vacunar? No, no tenemos un dato, estamos comenzando la jornada, yo diría hoy, ahora en este momento no tengo datos, seguramente Salud Pública va a llevar un monitoreo día a día que nos va a permitir conocer la tasa de respuesta de la población, pero yo diría que estamos retomando una vieja tradición que tenía la escuela pública de alojar las campañas masivas de vacunación, en tanto es la institución que recibe al 100% de los alumnos. Un dato no menor es que esto va a tener dos períodos, uno ahora y otro más adelante, luego de mitad de año. Sí, es la segunda dosis del HPV que requiere esta segunda dosis, por lo cual también es importante que las familias lo tengan presente, va a haber una campaña de un recordatorio, pero es bueno saberlo. También en esa oportunidad se va a aprovechar para dar la triple bacteriana a aquellos que no se le haya podido la dosis en esta oportunidad. Desde aquí, desde esta escuela de buceo, nos despedimos en un ratito, nada más nos reencontramos.